¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos de vuelta con Monster Dash otra semana y bueno, para disfrutar un poquito de lo que es la campaña espero que todo el mundo esté bien, que no hayan pasado mucha calor porque yo sé que aquí estamos todos pasando una calor de muerte en verano menos mal que ya se está acabando y que ya en el verano pues se nos va para el siguiente año pero bueno, estamos muy mal, mucha calor, mucha calor tengo unas ganas de que llegue el invierno, brutal yo quiero lluvia, frío, viento, yo quiero todo lo que sea relacionado con invierno lo quiero ya espero que sí, espero que tengamos un buen clima para las siguientes estaciones que vienen ahora porque desde luego verano es un infierno y bueno, pues el último nivel en el que lo dejamos de la última vez que jugué la campaña, que era más o menos hace dos semanas es Vampiros Perdidos que no sé de qué más, seguramente serán parecidos al de una en la recámara, creo o es de matar monstruos a lo mejor tendré que matar vampiros seguramente, déjame ver es medallias 20, 40 y 100 mata tantos monstruos como puedas ah, bueno, pues es monstruos en general ok, no es vampiro si fuera vampiro nada más me vería ya morado si tuviera que matarlos a un monstruo en específico sería horrible y bueno, pues, 448 que es lo que tengo ya, ¿no? a ver cuánto voy a faltar, son mil monedas de oro uuuh, madre mía bueno, pues nada, vamos con Vampiros Perdidos a ver si conseguimos hacer lo que es este desafío puedo elegir cualquier arma que yo quiera oh yeah, oh my god qué sería mejor para este mapa matar tantos monstruos algo que me he estado dando cuenta, ¿vale? ahora mismo de haber cambiado un plan de salir y entrar de lo que es esta pantallita es que cada vez que entras y sales te dan como un traje diferente a elegir, ¿vale? o sea, veis aquí en la parte de la izquierda de Barry tenemos como lo del traje del vídeo pues si entras y sales te sale un traje diferente yo creía que siempre te salía el mismo traje pero no espérate, yo quiero el traje de... este que parece como Indiana Jones no sé si me va a salir bueno, pues ya tenemos el traje de... yo creo que es Indiana Jones, ¿vale? no sé si a lo mejor me equivoco pero bueno, se parece muchísimo arqueólogo es él no puede ser un representante arqueólogo es que... bueno, pues para arma ¿qué sería mejor para matar? un arma que mate rápido, por supuesto el Fruit Ninja no hay nada más no hay nada mejor bueno, el Mr. Zappi ¿qué sería mejor Fruit Ninja o Mr. Zappi? Mr. Zappi tiene un límite porque se te gasta, ¿vale? y se tiene que recargar es que Fruit Ninja... voy a ir con Fruit Ninja mejor sí, la espetita bueno, pues nada voy a tener una espada de Fruit Ninja y estamos listos para matar monstruos como es cualquier tipo de monstruo no es un monstruo en específico va a estar facilito espero que sí me matarán a la primera seguramente velocidad, velocidad velocidad gratis no me voy a arriesgar yes, que un berry ya lo he echado a la menos ya estoy en el clima oh, por favor no, gases tóxicas no, por favor no puedo ver nada peor que la... ¿wee? ¿wee? ahora hay vampiros volando también no puede ser ¿qué tenemos por aquí? la mochilita bueno, perfecto cuidado para todo ay, Dios mío, no me he pasado la burbuja ¿por qué? menos mal que el imante coge lo que es el... te coge lo que es la cosita también porque está muy bien ah, venga ya, hombre cuidado no más nubes tóxicas las momias, tío no puede ser verdad me ha metido de un sitio mal a otro pego me encanta este juego de lance, tío vale, mira, mira que bien no sé si me hace daño con el jetpack en plan lo que es las nubes tóxicas espero que no ay, me he pasado un corazón no pasa nada con la bolsito let's go, baby 100 metros 150 ¿sigo con la burbuja? sí, sí, sí ay, Dios mío no, cuidado ay, espérate ¿qué dices? madre mía pero si estaba detrás de él ¿cómo que no lo ha dado? vamos allá uy, madre mía me he caído para abajo pero no sé milagrosamente he sobrevivido ¿vale? no sé por qué ¿tengo medalla de plata ya? ¿en serio? ok no discuto vale, un el power up desperdiciado oh, que se viene también a otro lado madre mía bueno, medalla de plata no está mal 5 diamantes no, porque tengo uno nada más tenemos un desafío 8 perfecto perfecto lo que sí es que veo que es bastante complicado conseguir diamantes bastante, bastante complicado conseguir diamantes no sé si habrá que hacer algo en específico en plan o a lo mejor será que te da la medallita de plata te da un diamante a lo mejor pero como yo apenas tengo medallas de plata tengo 2, 2, 3 tengo muy pocas portento de un tiro mata todos los monstruos que puedas con un solo disparo Dios mío ¿esto otra vez? no ¿por qué? ¿por qué me hacéis esto? odio este desafío es horrible ay Dios mío a ver si puedo conseguir el disfraz de oh, de la muerte sí bueno, ponemos el disfraz de la muerte se ve bastante guay bueno, se nota que es la mascarita en plan está guay está guay me mola bueno, pues tengo que matar 4 monstruos como mínimo con el chupete a la vez no sé si voy a conseguir siquiera 6 ni 4 va a costar 4 si tengo suerte vale, la RNG está de mi parte y me suelta 4 monstruos en el principio pero lo más seguro es que no rondas explosivas ni me van a hacer falta ay, esto va a ser un infirro esto va a ser difícil va a ser un infirro no hay doble salto a ver es que me estoy esperando a ver vaya a ser que me salga un monstruo o boss de golpe 3 de frente no hay doble salto mira, el imán voy a recargar que close he estado cerquita no oh ah, ya veo 4 si llego a caer justo en el principio de la plataforma lo consigo ay, Dios mío super complicado tío no, vamos a reiniciar vamos a reiniciar se tienen que poder acumular los corazones oye, estaría bien si en plan era mejora que pudieras conseguir con un vídeo que dependiendo, no sé si coges más corazones de los que ya tienes se te acumula molaría yo desde luego si vería el vídeo para eso un montón de veces estaría bien que sí que le pusieran un límite porque yo sé que una cosa así desbalancearía el juego de una manera brutal si no pillas más a los corazones tiene un desbalance bastante grande pero si le pones un límite no sé pongo un límite de 3 3 vídeos para para la acumulación oh tengo la medalla oh ay, Dios mío casi me hago 5 bueno, 5 o 6 ahora vamos a los vampiros madre mía no ay, damn it no, ya está esto es demasiado demasiado difícil odio lo de matar de un tiro es demasiado difícil y molesto es demasiado cerdo loco uy, ¿esto qué es? ¿esto es nuevo? a ver no, este 867 muchas repeticiones a ver ve lo más lejos que puedas el hog empiezo ya con el hog 1500 metros 3000 6000 no sé si a lo mejor tengo que conseguir el hog en una caja o me lo dan ya directamente seguramente empezaré con el hog creo ¿no? no sé bueno, ahora lo veremos pues no tengo que conseguir el hog en una cajita esto va a estar no, lo dan ya aún así va a estar chunguito porque se gasta la gasolina y madre mía que pocos metros esto no va a estar fácil pero ah, que tengo otro ah, que te va dando más entonces este desafío simplemente es no caerte por la por el precipicio básicamente eso está chulo ah, esto está súper fácil sin monstruos como me metan monstruos ya me han metido a monstruos que no puede ser verdad que mamones oh, madre mía sí que va a estar complicado es que va súper rápido tan rápido no puedo tengo que concentrarme a ver dónde está el borde vale 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 cuidadito y ya no ya me fuiste es que es complicadito porque algunas plataformas sí que es verdad que son son súper cortas y parece que llegan más lejos pero no y te pasa si te caes a ver a ver a ver no sé si te hubiese madre mía no Barry mil mil treinta y uno vamos 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 ay 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 yo sé yo pero si se ha tocado el borde madre mía no cuánto llevo 12 perfecto tío que dices madre mía pero si es que no me da tiempo no me da tiempo que no mata que no mata Barry, ¿qué estás haciendo? 1.400 metros para plata No Ni hablar Pues nada gente, termino el video aquí, espero que os haya gustado Y nos vemos para la próxima semana Bye bye ¡Suscríbete!